Hola, hola, soy Sebi y hoy vamos a hacer un mojito cubano el cual va a llevar dos cucharaditas, mirad dos cucharaditas de azúcar blanca ocho hojitas de hielbabuena, vale treinta mililitros de zumo de lima, seiscientas mililitros de ron le vamos a echar un poquito de lima a rodajas ciento veinte mililitros de soda y hielo picado, vale, el hielo picado lo tengo en el frigo pero lo voy a sacar para que lo veáis, un segundito mirad todo aquí preparado, un segundo que voy a por el hielo y el hielo picado, lo veis, hielo, lima, hielbabuena, menta, lima escurrida, exprimida, soda, ron y azúcar, pues voy a empezar a hacerlo, el hielo lo voy a dejar para lo último, lo primero de todo, mirad lo que va a ser, un segundito que lo vaya a ver muy bien ponemos el vaso aquí en la lima lo mojamos un poquito, lo veis y aquí vamos a echar un poquito de azúcar en el plato a ver mojamos bien así vale ahora el azúcar el azúcar, lo veis bueno, este platito fuera vamos a lo siguiente vamos a echar los 60 mililitros de ron ahí van 60 mililitros de ron mirad este es el 50 a ver lo veis el 50 está aquí abajo y lleva un poquito más por arriba 60 mililitros veis bueno, pues lo vamos a echar un segundito que vamos a ponerlo todo bien así lo echamos aquí muy bien ahora vamos a echar la lima vamos a escurrir la lima un segundito mirad, lo voy a hacer manual escurrir la lima manual vale un segundito vamos a ver vamos a ver si tenemos los 30 mililitros de lima cuidado que no se caiga pues no le falta falta un poquito más vamos a escurrir bueno bueno, pues ya lo tenemos los 30 mililitros muy bien ya tenemos los 30 mililitros de lima se la echamos wow muy bien tenemos el ron que son 60 30 de la lima eh vamos a echarle dos cucharaditas de azúcar una dos vale ahora 120 mililitros de soda me he pasado un pelín bueno, ya sé que tengo que dejar un poquito en el cacharro más o menos así genial, ¿no? pues ahora nos falta el hielo picado y estoy viendo que tengo que recoger un recipiente más grande bueno, pues tenemos este vaso que es más grande lo hemos echado todo hay que echarle una hojita de 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 menta previamente lo he enjuagado bien ¿vale? muy bien un segundito bueno, ahora voy a echarle unos trocitos de lima pero van a ser así mirad trocitos pequeños así ahora voy a sacar el hielo picado un segundito esperad que lo voy a poner más cerca así bueno, aquí tengo el hielo picado a ver si lo puedo soltar esperad un segundo se ha pegado un poquito en el recipiente entonces voy a darle un poquito en un segundo bueno, vamos a echarlo con un cuidadito para que no nos salpique así y ahora consiste en menearlo bien para que se mezclen bien los sabores y como no una pajita y ahora aquí arriba bueno, lo vamos a hacer mejor ahí una ramita de hierbabuena vamos a quitarlo todo para que no se vea tanto chisme un segundito bueno, pues mojito terminado mirad que pintaza aquí para que se vea bien el contraste del color mirad mojito terminado ¿habéis visto lo fácil que es? muy fácil teniendo hielo picado es muy fácil de hacer una lima en este caso dos una para escurrir y otra para untar y mirad que pintaza mirad mirad que pinta wow una maravilla mojito casero para tomar en casa tranquilamente con cualquier tipo de ron que sea blanco y es una maravilla ya sabéis que lo invito azúcar blanca dos limas soda ron hielos y hierbabuena es muy fácil y no lleva casi nada ¿eh? así una maravilla ¿no? bueno pues a ver si os animáis y hacéis vosotros también lo mismo ¿vale? feliz tarde y por cierto ayudarme a llegar a los mis suscriptores ¿vale? recomendarme a vuestras amistades Sevilla Cocinando Rico chao chao